Fue en el pasado mes de octubre que Marlene anunció el nacimiento de su primera hija. En una entrevista reveló que la cesárea que vivió fue muy dolorosa y se complicó ya que duró dos horas. La actriz de 42 años compartió a través de su cuenta de Instagram la primera fotografía oficial del rostro de su bebé y sus fanáticos escribieron los comentarios más tiernos. Hoy hace cuatro meses llegaste a nuestras vidas y no hay palabras para describir lo que significas en mi vida. Llegaste a revolucionar mi mundo, informó Isaac Pérez.